En medio de la prueba y la desesperación Siento un viento que susurra a tu oído Que no podrá salir Pero en medio de esa tormenta Se levanta un personaje Con brazos abiertos diciéndote Aquí estoy Oh ya no, ya no le digas gigante al problema Afírmale a ese problema Lo grande que es tu Dios Porque al final del túnel Se levanta una bandera Con la señal en lo alto De que está una puerta abierta Cuando no puedas más Es que tu victoria está al final Porque al final del túnel Se levanta una bandera Y en medio de esa tristeza Ya comenzaste a sonreír Porque el Espíritu Santo Está orando en ti O cuando todos te abandonaron Y sin saber a dónde ir Pero el hombre que calla los vientos Pero el hombre que calla los vientos Hoy te dice Aquí estoy Hoy Oh ya no, ya no le digas gigante A ese problema Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Porque al final del túnel Hoy se levanta una bandera Hoy Al final del túnel Al final del túnel Sabes que con la señal en lo alto De que está una puerta abierta Cuando no puedas más Es que tu victoria está al final Porque al final del túnel Se levanta una bandera a tu favor Porque al final de ese proceso Hay una bandera Que se levanta a tu favor Hoy se levanta una bandera Hoy se levanta una bandera Gracias por ver el video.